Después de Recomulgar es el momento, habiendo recibido a mi Señor, cerrando yo los ojos de mi cuerpo, y abriéndolos del alma, mirarme al corazón, y allí encontrarme con Él, allí entregarme todo a Él, dejándome mirar y contemplándole. Y allí encontrarme con Él, allí entregarme todo a Él, mirando en lo profundo de sus ojos, sabiendo que le tengo en mi interior. Música Con ojos tan hermosos y piadosos, en penas y alegrías tú me miras, concédeme la gracia de mirarte, y abriéndote mi alma, mirar tu corazón. Y allí encontrarme contigo, allí entregarme todo a ti, dejándome mirar y contemplándote. Y allí encontrarme contigo, allí entregarme todo a ti, mirando en lo profundo de tus ojos, sabiendo que te tengo en mi interior. Música Música Juntos andemos Señor, allí por donde vayas yo iré. Juntos andemos Señor, allí por donde pases pasaré, sabiendo que me miras y mirándote. Música 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 Gracias por ver el video